Dicen que eternamente me andas buscando Dicen que si eres mío yo seré tuya Dicen que tú has venido a cambiar mi vida Digo dónde has estado todo este tiempo Digo que te deseo pero te temo Será mi suerte un día a detenerte Mirarnos por dentro perder el amper Nuestro récord en cada mañego Vamos con todo el cielo Dicen que si tú puedes yo también puedo Dicen que cada noche es nuestra estrella La que ilumina el canto de las sirenas Digo que te deseo pero te temo Mirarnos por dentro perder el aliento Morirnos de ganas Romper nuestro récord en cada mañana La que ilumina el canto de las sirenas Que me muero por dentro La que ilumina el canto de las sirenas